¡Now somebody, everybody, everybody, scream! Ángel Aguilar y Cristian Nodal sacan los pasos prohibidos y enamoran a sus fans. Mientras el cantante de regional mexicano sostuvo una relación con la intérprete de Cactus y después con la argentina Casu, los fanáticos comentaban que el cantante de 25 años se veía muy serio, pareciera que siempre andaba molesto y muy señorón. Pero ahora que anda con Ángel Aguilar, una joven acorde a su edad, los mismos fans han señalado que el artista recuperó su alma de joven y además en su físico y su actitud lo demuestra hasta el momento. Cristian ha impresionado a sus fanáticos que han presenciado sus últimos conciertos por Europa, en donde ha logrado hacer sold out a pesar de los señalamientos de mal padre e infiel, pero Nodal hace caso omiso a las críticas y disfruta de sus logros, así lo demuestra en sus shows y redes sociales. Fanáticos grabaron al artista deleitando a su público con sus increíbles movimientos. Los internautas al verlo comentaron, Angelita ya le enseñó, son sus pasos, con Ángela está hermoso, mucha elegancia, qué lindo, pero ni bailaba, era puro viejón el pobre, ahora él expresa muchísima paz interior, amor y estabilidad emocional, cómo se le ve de diferente. Nodal sacando los pasos prohibidos, se lee en algunos de los comentarios. Por otra parte, los seguidores de la parejita revivieron un video en donde también Ángela demuestra que es muy buena para los bailes. Con un vestido largo de seda en color verde a su lado, la joven sacó sus mejores movimientos. La famosa presumió que no solo es buena para el canto, sino que también para ese tipo de bailes, pues los fans nunca se los han visto en sus conciertos. De la misma manera, la artista fue halagada por sus fanáticos. Súper preparada es esta chica, ella es de clase, fina y hermosa, esto no me lo sabía, bien escondidito lo tenía. Ángela, ¿hay algo que no puedes hacer?